Senadores de la Comisión Séptima del Senado se han reunido durante estos dos últimos meses de manera no presencial para revisar junto a funcionarios del gobierno y representantes de distintos sectores cómo enfrentar la crisis que vive el país a causa del COVID-19 en temas de salud, familia y empleo. Durante largas jornadas virtuales, los congresistas han analizado las acciones que el gobierno ha venido tomando en medio de la pandemia y han propuesto alternativas que beneficien a los colombianos durante y poscrisis. En los debates desarrollados en la célula legislativa se han abordado temas como las garantías laborales para contratistas, reunión que contó con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Frente a este tema, el presidente de la Comisión, senador Fabián Castillo, se refirió a casos de despido de contratistas en el sector salud. Muchas de las IPS, de las prestadoras y en algunas de las aseguradoras, se están desvinculando a algunos médicos que tenían un contrato de prestación laboral y que tienen mayor de 60, tienen más de 60 años, supuestamente por encontrarse en una población de mayor riesgo. Ante estas denuncias, y si sumamos que son la primera línea de batalla contra esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, lo quiero hacer también extensivo a usted para que de alguna manera se pueda hacer una supervisión estricta y tomar las medidas necesarias para que esto no siga pasando. Los legisladores también han revisado, junto al ministro de Agricultura y el ministro de Comercio, el impacto de la crisis en los territorios productores de alimentos, así como en escenarios turísticos. Esto con el fin de ayudar a solventar las pérdidas económicas y mejorar el funcionamiento de estos sectores. Conozcamos algunas alternativas planeadas por senadores de la Comisión durante varias sesiones. Que si bien puede haber problemas al utilizar instrumentos arancelarios que tuvieran unas retaliaciones en la comunidad andina, etcétera, sí se podría por lo menos aplicar una norma para que en la contribución a los fondos nacionales, como el Fondo de Estabilización, las importaciones de aceite queden por lo menos en ese tema niveladas con la producción nacional de aceite. Hay una propuesta que también hace el gremio del turismo y es poder estudiar y considerar la devolución de la contribución del turismo que se le otorga a Fontur. Se propone hacer esa devolución de la contribución del último año. En esto los van a oxigenar en algo o en parte a fin de mantener la nómina. Promocionar ese turismo propio, el turismo local internamente, pues va a ser una de las alternativas. Toda vez que abrir el turismo internacional, pues sería un gran riesgo en medio de esta situación. Entonces tenemos que adelantar a través del ministerio con quien corresponda, pues todas estas medidas, pero también esas posibilidades de hacernos más fuertes en medio de la adversidad. ¿Por qué no considerar un aporte o un fondo regional mancomunado, solidario, entre el gobierno nacional y las entidades territoriales locales, donde les permita a través de ese fondo, pues entregar otro tipo de ayudas diferentes a las líneas crediticias o bancarias? Elevo estas siguientes propuestas. Primero, establecer mecanismos que permitan regular de manera estructural el mercado de la leche cruda y que faciliten a los agentes de la cadena de aprensión a largo plazo de sus actividades de comercialización y producción. Segundo, lograr mayor acceso y oportunidades en el crédito para los pequeños productores. Tercero, evaluar los avances de la política láctea COMPES 3675 y del acuerdo de competitividad de la cadena láctea para formular una política con una visión a 10 o 15 años con metas concretas. Por otra parte, los cambios producto del aislamiento obligatorio han permitido abrir debate en temas como el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes, educación para personas con algún tipo de discapacidad y el aumento de la violencia intrafamiliar. Al respecto, las senadoras Nadia Abel y Laura Fortich cuestionaron. En materia de educación inclusiva. Muchos de los alumnos, muchos de los niños hoy están estudiando desde casa, pero a mí me surge una inquietud. ¿Qué pasa con los niños en situación de discapacidad? ¿Hacia ellos también están llegando este tipo de herramientas tecnológicas? ¿Cómo lo están haciendo o cómo se han planteado hacerlo? Porque obviamente, como bien lo anunció el presidente de la República ayer, el aislamiento, la cuarentena para ellos va a ser más extensa. Entonces, ¿qué herramientas o qué opciones tenemos sobre todo para hacer esa educación inclusiva? Como hemos visto en esta etapa de confinamiento, la violencia intrafamiliar ha ido incrementándose en los hogares colombianos, ya que los victimarios se encuentran 24 horas en el hogar o deben cumplir con este aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cómo está esta situación? Ya que de las principales víctimas están las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. ¿Cómo se está manejando esta situación y cómo es la condición actual frente a personas con discapacidad que de pronto están siendo agredidas en este momento? Frente a lo anterior, el doctor Jairo Klopatovsky, consejero presidencial para la discapacidad, indicó que desde el gobierno se han tomado acciones que permiten atender necesidades de la población con discapacidad, dentro de las que se encuentran las salidas cortas autorizadas en medio de la cuarentena y la habilitación de plataformas digitales para acceder a juegos, programas, información y ayudas dirigidas. Otro de los temas abordados en las sesiones no presenciales de la Comisión Séptima son Debate de control político con el director general del SENA, doctor Carlos Mario Estrada, quien explicó avances en dispositivos tecnológicos en insumos médicos que se están realizando al interior de la institución para enfrentar el coronavirus. Debate de control político con la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, para revisar acciones adelantadas desde esta cartera en el marco de la pandemia por COVID-19. Giro directo 2020 por ley de punto final, sesión a la que fue citado el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, quien se refirió a tres puntos. Primero, vigilancia de los recursos en salud. Segundo, acciones para proteger los trabajadores de la salud. Y tercero, ampliación en la prestación del servicio para atender el COVID-19. Debate sobre acciones adelantadas por parte de la Superintendencia de Subsidios Familiar a Socajas y Fedecajas durante la pandemia. En esta sesión, se resaltó que las solicitudes a las cajas de compensación de subsidios al desempleo son un termómetro de los despidos y pérdidas de empleo en el país por causa del COVID-19. Los congresistas de esta célula legislativa esperan que aunque las sesiones se realicen de manera no presencial, se siga trabajando para abordar temas que contribuyan a mejorar las condiciones de los colombianos durante y posterior a la pandemia.